Joaquín Muñoz, autor del libro Juan Gabriel y yo después de la muerte, sigue dando de qué hablar. Recientemente comentó que el divo de Juárez está vivo, y reaparecerá pronto, y ahora acude con Andrés Manuel López Obrador para hacerle una petición bastante especial. Foto Agencia Reforma de acuerdo con información difundida por el periodista Alex Cafie, Joaquín Muñoz, el exrepresentante de Juan Gabriel, se dirigió con Anglo para pedirle protección al presidente electo ante el regreso del cantautor anunciado para diciembre. Alex Cafie aseguró que Muñoz, el exrepresentante del divo de Juárez, se acudió a las oficinas de la colonia Roma, donde despacha el equipo de transición de López Obrador, para pedirle su ayuda legal ante la reaparición del artista que, aseguraron, falleció el 26 de agosto de 2016. Muñoz habría asegurado que ese mismo día, Juan Gabriel explicará por qué motivo fingió su muerte. Joaquín aseguró para medios de comunicación, entre ellos intrusos, que el cantante está vivo y se prepara para reaparecer en los medios, pese a que ya pasó mucho tiempo desde que fue enterrado. Él simuló su muerte. Está en una casa está bien, confortable y todo. El mes que entra nos vamos a dar cuenta. Está preparándose todo para que pasando el día 15 aparezca públicamente. Según comentó el ex-manager, el pasado 8 de julio estuvo con el cantautor de temas como Abrázame muy fuerte, y se dio cuenta que estaba en malas condiciones por la diabetes que padece. En esta nota.